¿Qué es lo que se plantea para este recorrido, José? Visitar, por supuesto, las siete iglesias y cumplir con esa tradición que tiene mucho que ver con el arraigo católico, con la fe católica, justamente. Y por eso es que desde el Ente Tucumán Turismo se ha puesto como una propuesta para que aquellos que lleguen a la provincia de Tucumán o los propios tucumanos puedan conocer, justamente, las iglesias de la ciudad y encontrarse con esos tesoros que tienen escondido, ¿no? Todas tienen algo para ofrecer algo distinto que quizás no todos los tucumanos lo conozcamos. Mira, el mono se bajó para activar la mochila. Ahora se subió y vamos a ir a la visita de la última iglesia. Venimos con el recorrido desde Plaza Independencia y ahora termina esta visita, este recorrido, en la iglesia San Juan Bosco, que es el lugar a donde lo vamos a dirigir ahora. Está Gustavo acá con nosotros. Hay turistas también que ya creo yo que están por ir a comer las empanadas, ¿o no? Están por una empanada, ¿verdad? Ya vamos a conversar con ella, vamos a hablar con Gustavo, que es el referente del turismo religioso en la provincia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José? Muy bien, gracias a Dios. Recorriendo acá los siete templos que se hacen tradicionalmente y lo organizamos desde el Ente de Turismo. Y muy contento acá por la visita de la gente. Tenemos gente de Buenos Aires, de Uruguay. Y bueno, como vos decías, estamos en el último templo, ya visitando y terminando en la Plaza Independencia nuevamente. ¿A dónde y cuáles fueron los recorridos? Siempre sale de Plaza Independencia y se recorre desde la iglesia San Francisco, se recorre Santo Domingo, la iglesia Catedral, la Merced, San Marón, Corazón de María y termina en San Juan Bosco. ¿Se van cambiando los templos? ¿Depende el año? No, siempre son los mismos templos, siempre se hace el mismo recorrido. ¿Te acompaña un guía? Siempre me acompaña un guía que va haciendo toda la parte, no solamente explicativa de los templos, sino también lo que significa la tradición esta de visitar los siete templos. Se hace una oración también y se le explica el por qué se hace este recorrido. Que normalmente siempre es de noches, después de finalizar la misa del día jueves. Pero para hacer el recorrido se lo hace a la mañana en el bus turístico. Bueno, ¿va a haber salidas a la tarde y esta noche? La salida a la tarde se hace a partir de 16.30 y de acuerdo al horario tenemos una hora 40 de visita aproximadamente y de acuerdo a eso se hace la siguiente salida. Bueno, atención, Caro y Sergio, entonces a las 4 y media de la tarde es la próxima salida para los tucumanos o los turistas que estén viendo en este momento es el informativo, pero está el guía acá a quien le vamos a preguntar, por supuesto, a qué se debe esta tradición. ¿Por qué visitar siete templos en el Jueves Santo? Bien, visitamos los siete templos, son los siete juicios que se lleva a Jesús, ¿no? Antes de comenzar la crucifixión, ¿sí? Y vamos nosotros a una tradición que se hace justamente después de la noche, de la celebración del Jueves Santo, se hace, se camina la religión. Nosotros los católicos visitamos los templos para acompañar a Jesús justamente en oración y acá, por supuesto, el ente de turismo lo hacemos de mañana, de día, a la mañana y a la tarde para, bueno, para visitar y que sea turismo, ¿no? Para que la gente que nos visita acá a la provincia pueda tener esa visita, conocer los templos, conocer la historia, conocer un poco de lo que es la idiosincrasia tucumana también, ¿no? Ahí tenemos los turistas que vinieron de Buenos Aires, tenemos de Uruguay. La verdad que es una linda actividad para hacerla. ¿En este Jueves Santo se va haciendo también el viacrucis o eso directamente es mañana, digo, en esta visita a los siete templos? Mañana, mañana vamos a tener los viacrucis que se están en toda la provincia, ahí están en los organigrama para poder visitar, para poder también estar en ese viacrucis en un momento de acompañamiento también, ¿no? Bastante lindo y se los va a hacer en toda la provincia, se van a hacer distintos viacrucis. Bueno, es la ruta de la fe, esto está dentro justamente de esa acción del Ente Tucumán Turismo, pero bueno, están ellas acá, es un colectivo lleno de turistas. ¿De dónde ha venido usted su nombre? Yo de Uruguay, Mabel. Mabel, ¿primera vez que visitás Tucumán o ya habías venido en otra oportunidad? Muchas veces he venido, pero nunca había tenido oportunidad de hacer este recorrido tan lindo, tan cultural y uno aprende más de la historia y la cultura de este pueblo tan lindo. ¿Conocía las iglesias tucumanas? No, no, solamente la principal. La catedral. La catedral, ahí está, sí, sí. O sea, se lleva una buena impresión. Sí, sí, muy lindo, muy lindo. Y de casualidad, porque iba caminando y pregunté y me subí. ¿Vio luz y se subió? Sí, 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 sí. Hay que aprovechar todas las oportunidades que se dan para conocer por dónde uno anda. Gracias, Mabel. ¿Usted de dónde ha venido? Mercedes, provincia de Buenos Aires. ¿Ha venido sola o ha venido? Cuatro. ¿Amigas? Compañeras de la escuela. ¿De la secundaria? Sí. Ay, acá hay historia, les digo, eh, chicos. Si me quedo con ellas, creo que tenemos informativo de tres horas, eh. ¿Pero por qué te asombras que somos de la escuela secundaria? No, no, no me sorprende para nada. No, todo muy lindo, estamos muy contentos. No, 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 por favor, son jóvenes. ¿Han venido por primera vez a Tucumán? Sí, por primera vez y estamos haciendo el primer día de recorridas, muy lindo. Muy buena la explicación del guía, muy, muy interesante. Acá voy a preguntar, vení vos que te viniste, mirá, se hizo planchita, todo, sabía que veníamos nosotros y se preparó. Eso me apuntaron por acá. ¿Hace cuánto año que se conocen? Con ellas hace, qué sé yo, cuánto, no sé, un montón, 40, 30, no sé, un montón. No quieren develar ni un dato, nos quieren dejar, mirá. No, 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 terminamos la secundaria juntas y decidimos venirnos las cuatro acá, tipo viajes de egresadas de viejas. De regresadas, me encanta. 40 años aproximadamente o más. A ver, espera, me voy para allá que hay una que me habla que no la escucho. Mirá, ¿cómo es tu nombre? Para pasar la data, Mónica, 50 años que nos conocemos. El año pasado festejamos los 45 años de egresadas, 5 más que transitamos el colegio secundario, así que 50 años que somos compañeras. Y eligieron Tucumán como el qué viaje de egresada allá. No, 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 lo que pasa es que ya habíamos hecho otros viajes, habíamos ido a Tigre, qué sé yo, y nosotras seguimos teniendo grupo de WhatsApp, somos un grupo bastante grande entre mujeres y varones. Y el año pasado estábamos así tomando unos mates y dijimos, qué viajecito nos podemos hacer. Y bueno, vayamos a Tucumán y ahí surgió Tucumán. ¿Todo capital o van a recorrer otros lugares? No, tenemos pensado salir a otros espacios, sí, 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 Tafí vamos a hacer y también... Quieren llegar a la ruina de Quilme, apuntan por acá. Bueno, así se vive la Semana Santa en Tucumán, este es el bus turístico y recordamos nuevamente, 16.30 horas sale el próximo, no es solamente para los turistas, aunque sí tienen por supuesto sus asientos preferenciales, pero aquellos tucumanos que quieran hacer el recorrido de la City Iglesias lo pueden hacer y de paso conocen gente, ¿viste? Ya nos están preguntando... Te encontrás con estas historias que son sorpresones. Nos están preguntando y mucho, José, y a la producción también, 16.30, ¿hay que anotarse previamente en el ente de turismo o llegás directamente y subís? Por supuesto, tienen que ir al ente de turismo, ahí hay una planillita, llenan la planillita con una serie de datos que sirven para el seguro, por supuesto, porque hacen una recorrida por las City Iglesias en distintos puntos por si llegara a suceder algo, cosa que esperemos que no, y de ahí salen a hacer el recorrido, hay dos previstos para esta tarde, yo por lo pronto de acá a comer una empanada con ella, eso te aseguro. Muy bien. Cuesta la firma. Me encantó, él se anota en todas. Sí, presente en todas. Viste, no importa. Ahí se suma el grupo. Ya te van a agregar hasta el grupo de WhatsApp. Bueno, bien, intenta. Con eso te digo. Chao, hasta luego. Chao, José. Chao. Chao.